Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro. Hay impunidad completa y existe el Consejo de la Judicatura para eso. Y ni siquiera dicen nada, nunca dicen nada. No hay un comunicado, no respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información. No pueden decir que no tienen ellos la obligación de informar. ¿Cómo no? Todos los servidores públicos tenemos la obligación de informarle al pueblo, garantizar el derecho a la información y se callan, no dicen nada. Ese ministro que resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros y tampoco resuelve ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa darle curso, resolver si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Y se queda callado, no habla. Eso sí, a través de sus voceros oficiosos de la prensa vendida o alquilada, ahí están, en contra de nosotros. Pero ¿por qué no informan de manera directa a la gente? ¿Por qué no dan la cara con argumentos? Argumentos. Que diga el ministro que no tiene ningún plazo, como han filtrado en los medios, y que se puede llevar todo el tiempo con ese expediente, pero que lo diga, que lo informe, o que nos diga cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros para Chihuahua y para Coahuila. Y eso es lo mismo del Consejo de la Judicatura. No dicen nada. Gracias. Gracias.